El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, aseveró en La Habana que el capitalismo fracasó y está en decadencia. El mandatario persa reclama un nuevo orden mundial basado en la justicia. Tras su llegada a la nación antillana, el presidente iraní dictó una conferencia magistral en la Universidad de La Habana. Por acuerdo del Consejo Universitario de esa casa de altos estudios, le fue otorgado el título de doctor honoris causa en ciencias políticas, en reconocimiento a sus relevantes aportes y a su desempeño en los ámbitos político, profesional y periodístico. Asma Dinejad se encuentra de visita oficial en Cuba, la tercera escala dentro de la gira latinoamericana.